Allá el número de diagonales trazadas desde 6 vértices consecutivos de un heptágono. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Y entonces necesitamos cuánto vale n, cuánto vale k, porque estos están en la fórmula. n es el número de lados en total, así que un heptágono, ¿cuántos lados en total tiene? 7, ya está. k representa el número de vértices consecutivos. Acá dice desde 6 vértices consecutivos, así que k es 6. Ahora sí, ya podemos reemplazar. Primero acá, n por k, o sea 7 por 6, que sería 42. Y a esto le voy a restar una fracción que como dice la fórmula, en la parte de abajo está el número 2. Y arriba, k más 1, o sea 6 más 1, que sería 7. Y multiplicándole, o sea con paréntesis, está k más 2, o sea 6 más 2, que sería 8. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que resolver lo que está con fracción, o sea todo esto. Así que el 42 va bajando, va a menos. Para resolver esto hay dos formas. Una de ellas es primero multiplicando lo que está arriba, 7 por 8, 56. 56, lo dividimos entre 2 y sale 28. Esa es una forma. La otra es, primero dividir lo que se pueda dividir entre 2 de forma exacta, o sea el 8. 8 entre 2, 4. Y por 7, 28. Sale igual 28, ahora solamente falta restar. 42 menos 28 resulta 14. Así que 14 sería el resultado final. Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio.